Música Fíjate que, más bien lo que hice porque es muy difícil que te lleguen los proyectos o que agarres una novela de alguna persona que ha leído algo, no, más bien lo que hago todo el tiempo es pensar en las historias, lo que hago con mucha gente que me dice, es que yo quiero hacer cine, es que yo soy actor y quiero… ¿De qué quieres hablar? ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es tu historia? Escribe los personajes que quieras representar y eso es lo que yo estoy haciendo. O sea, finalmente hago cine de muy, muy bajo presupuesto. La película del cartero, por ejemplo, no es necesariamente algo que yo quisiera hacer, pero cuando llega mi queridísimo Francis Levy, te extraño, cuando llega a ofrecerme este proyecto y que lo escribiéramos juntos y que lo hiciéramos y todo, dije, es buena idea y aparte me parece algo sumamente altruista, porque finalmente la película lo que está tratando de promover es la donación de órganos. Nunca te lo dice, pero lo que se busca es promover la donación de órganos. O sea, tenemos ahí al director del centro de hemodiálisis de Colima, es el director realmente del centro y lo hace maravillosamente. A mí me divertía muchísimo trabajar con él porque yo no sabía qué es lo que iba a pasar o qué es lo que iba a hacer y empezaba así como de… te estás hinchando, yo no soy hinchado, maldita sea, pero vas jugando con estas cosas. Por ejemplo, al que le están limpiando los zapatos, él es el gaffer del ocaso de Juan. Con el ocaso de Juan nosotros ganamos el Ariel a Mejor Cortometraje y él era el gaffer y de pronto le dio insuficiencia renal crónica y se estaba muriendo. Entonces, perdón, alcanzó a hacerle un trasplante y él cuenta su historia y finalmente tú decías que te parecía un documental. Pues sí, básicamente nosotros teníamos dos opciones. Hacer un documental y entonces agarrar a Luis, a Lucho Gallardo y sentarlo y cuéntanos tu historia, Luis, cómo te sientes. O hacer esto, vamos a ficcionarlo. Él contó lo que quiso. Yo trabajé con los actores y les dije, a ver, te voy a hacer una pregunta. Te voy a plantear algo. No hay respuestas equivocadas, pero sé honesto. Dime lo que está pasando contigo. No son actores. Los que están en esa película, el señor que trabaja, Bindu, el saxofonista, es un saxofonista de Colima. Y entonces estuve un rato, estuve como una hora. Ya ven que yo hablo mucho. Estuve como una hora platicando con él. Él me contó su historia, me contó. O sea, finalmente lo que generé es esta relación, es este vínculo. Y entonces fue así como de, dime lo que quieras. Hablemos, háblame. Esta es la cuestión. No me quiero morir. ¿Y cómo decidiste optar por el título más corto, el cartero? Supongo que te pasaron varias opciones por la mente. ¿Y qué fue lo que decidió el título? Hay muchas cuestiones. Por ejemplo, el que la película fuera 4, 3, blanco y negro, esa no es idea mía. Esa es idea de Francis, del co-director. Y entonces él decía, no, pero es que yo quiero que la película sea así. En escala de grises que represente la depresión extrema de una persona que busca un órgano y no puede tenerlo. Todos los fuera de focos que hay, porque hay un montón. Eso ya es una propuesta mía. Pero yo le dije, no, es que, perdón, la tecnología ha avanzado horrores. Y entonces, mira, mira tus, mira las locaciones que tienes, por favor. Claro, el verde de las, del canal donde vas a la lancha. Sí, el estero. Es bellísimo. Bellísimo. Entonces, ¿por qué te vas a limitar? Con escala de grises. Sí, yo te iba a preguntar eso. Se ve hermoso. Se ve hermoso. Pero se vería, o sea, imagínate. El verde. No, yo tendría mis dudas. El verde y el azul. Yo tengo mis dudas. Debimos probarlo, ¿eh? Estar ahí, a ver si un día vamos al estero. Ah, no, no, claro. Por supuesto, verlo de manera. Claro que te mueres. Sí. Wow. Pero la imagen en blanco y negro. ¿Te da otras cosas? Te da, te da todo un, todo un universo. Todo un universo. Distinto. Entonces, yo considero que el cartero es algo, es el mensajero de la vida y es el mensajero de la muerte. Así es. Así es. Es los dos. Excelente. Es los dos. Sí. El cartero es el mensajero de la vida y de la muerte. Y la escala de grises me parece adecuada porque, ¿sabes? Cuando tú ves el estero, no lo ves en blanco y negro. No lo ves en blanco y negro. No, no. O tu cerebro lo transforma a color. Lo proyecta a color. El mar. La tortuga. La tortuga. La tortuga también. La tortuga la ves, pero así de colorcito. Cuando planteé la escena de la tortuga, que al final, uy, la gente que estaba ahí, no, es que con esta escena tiene que terminar la película. La película termina con lo que yo quiero. Con lo que yo quiero. Con lo que yo quiero. ¿No? Y trataban de convencer a Francis, que a Francis no les costaba mucho trabajo convencerlo. Convencerlo. Hasta que ya me harté y dije, perdón, o sea, ellos no dirigen. ¿No? Que escriban su película, que produzcan su película y que hagan su película. ¿No? La productora en línea que después se quería quedar con la película. Bueno, un desastre. Lo bueno es que con Francis ya teníamos registrado el guión. Teníamos... Cuando murió, vaya. Es problema. Tres muertos y medio. Tres muertos y medio. ¿En la producción del cartero? En la producción, sí. Sí, murió el bolero. El bolero. Prácticamente, inmediatamente que terminamos, al poco tiempo murió. Al poco tiempo murió también el papá del fotógrafo de la película. Y es que aparte te tocó el COVID, ¿no? El co-director Francis. ¿Grabarlo en...? Lo grabamos en COVID, pero nadie... Creo que nadie murió de COVID. Fueron otros motivos. No. Y Francis y yo tuvimos un infarto. O sea, el de Francis, él estaba... Parece que estaba en una conferencia de prensa, tenía una rueda de prensa cuando murió. Es lo que me contaron, no estoy seguro. Yo hablo de lo que me contaron. Él estaba presentando la película de un mexicano en la luna que iba a dirigir el siguiente proyecto que tenía. Y dijo, bueno, yo ya mostré el camino que vamos a seguir. Vamos a darle. Dejó el micrófono, se sentó, se infartó y se murió ahí delante de todos. Entonces, vaya. Yo acababa dos días antes de hablar con él. Y ese día a Francis le llegó el correo donde nos daban las gracias de Sundance. Imagínate que en la mañana abres tu correo electrónico, te llega el mensaje que te rechazan de Sundance. Vas a tu conferencia de prensa y murió. Y acababa otra cosa que dirigimos juntos, que fue su documental de tentación. Pues nada, también por ahí anda. La verdad es que ahí sí no… O sea, vaya. Yo ayudé con la dirección de los actores un poquito. Pero sí hay un distanciamiento con tentación, ¿no? Alberto, con estas experiencias tan cercanas a la muerte que has tenido, me interesa saber cuál es tu concepto. ¿Cómo conceptualizas la muerte? ¿Para ti qué es la muerte? Mira, el primer infarto que me dio fue en Grecia, en 2011, en Atenas, esperando a que cambie el semáforo y no me di cuenta. O sea, mis infartos, lo bonito es que no avisan, no me duele, no siento, solamente pierdo el sentido, bye. Entonces, este segundo infarto que me dio ahora fue, perdón, no te lo puedo describir, pero es la media hora que estuve ahí tirado, más pacífica. Es una sensación, sin hambre, sin deseo, sin miedo, sin frío, sin sed. Estar ahí, solo estar, era un negro, era paz. La muerte no es algo que me asuste, porque va a llegar. Pero si eso, que viví ahí, así es la muerte, bienvenida cuando llegue. Claro, la muerte es la templación eterna. ¡Guau! Esa es la muerte. La muerte, para mi co-conductor Jorge Domínguez, es la contemplación eterna del tiempo. Es la paz, ¿eh? Muy bonito. Es la paz, es la paz hecha cuerpo. Así nomás, pues tiene que llegar. Claro, y de ahí viene la famosa frase, descanse en paz. Fíjate que antes de que me dé este segundo infarto, tenía mucho el hábito de escuchar, y me gusta mucho la canción que se llama Morir en Paz. La versión que escucho es la de David Haro, que dice, Si morir es dormir la noche de la muerte, en paz quiero que llegue a mí, pues casi lo consigo. Pero, pues es eso, ¿no? Qué bonita manera de describir, de definir la muerte. Tu cine, o sea, es que fíjate, tu cine, porque es tuyo, porque no lo haces para nadie. O sea, eso me queda claro, o sea, tu cine es tuyo. Lo que grabas es para ti, incluso, incluso… Que quede claro, con mi dinero. Sí, sí, sí. O sea, no me gasto el dinero de los impuestos, como ciertas películas que se llaman… No, 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 no les digo que… Ya hemos mencionado varias aquí. Ok, pues vamos a pasar rápidamente. La verdad es que esta plática está súper interesante, pero nos falta por abordar Poderoso Victoria. Y sabes, esta película la vi y me gustó mucho, 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 por toda la ambientación. Está ambientada en una época, 1920, 1921… 1921, 1926. Y pues todo lo que conlleva el esfuerzo del director, de los actores, el director Raúl Ramón, para generar esta aventura, esta aventura romántica por parte de Roberto Sosa, Luis Felipe Tobar, Joaquín Cosio, Lorena de la Torre, Damián Alcázar y, por supuesto, también Alberto Trujillo. Bueno, y te falta Zahid Valencia. No sé si mencionaste a Edgar Vivar, está José C. Fami, vaya el protagonista. No, el protagonista, mi queridísimo Gerardo Oñate. Saludo. Pues mira, yo sí creo, se tardaron muchísimos años en conseguir el presupuesto. Y fue su dinero el que utilizaron. Por ejemplo, yo estaba, lo que te contaba, yo estaba en Italia. Y estaba platicando con un amigo. O sea, todo el cine que he hecho por gusto, todas las películas que hago por gusto, los proyectos en los que me involucro, deprimen a la gente. Es cine aburrido. Entonces le dije, quisiera hacer algo que haga reír a la gente y que le dé esperanza. Dos días después, mi querido Paulino Partida me manda un mensaje así diciendo, ¡Mijo, mándame un video para esto! Entonces le mando el video y me quedo. Originalmente querían a Miguel Rodarte, no funcionó. Querían a Pascasio López, no funcionó. Se fue a hacer la película con Stallone. Entonces, nada, me tocó. Y justamente dos días después, y veo que el pueblo donde se llama La Esperanza, dije, bueno, pues es lo que pedí. Y era una comedia. Vamos a ver. Y efectivamente, misión cumplida. Fue lo que pedí, se me dio. Y muy padre, porque además, regreso de Italia, al día siguiente me reúno con la productora. Pocas veces ves a alguien que ame tanto un proyecto que se le desborda por los ojos. El proyecto sea como sea, haya quedado como esté. No he conocido a otra persona que con la mirada te diga, amo este proyecto, por favor, quédate. Y que incluso cuando me dice el reparto, me dice, es tal, 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 tal. Dije, uy, ¿por qué me estás invitando a tu proyecto? Yo no hago ese tipo de cine. Me dice, pues porque tu trabajo le gusta al director, ¿no? A Raúl. Bueno, después me di cuenta que nunca había visto nada mío, pero bueno. Bueno, ahora puedo decir que somos amigos. Un abrazo enorme, Fabiola, Raúl. Pues no sé si sepan, pero esta historia del poderoso Victoria está inspirada en precisamente una época en la cual México firma los tratados de Bucareli. Uno como estudiante a veces se pregunta, bueno, ¿y qué pasó en este periodo de la historia de la revolución que nos dejó tanto rezago en tecnología, tanto rezago en educación? Y bueno, pues ahí está la respuesta, ¿no? Los tratados de Bucareli. ¿Cuál es la palabra? Servilismo. Porque este se convirtió de pronto en un país bastante serioso. Servilista. Y más hacia los Estados Unidos, ¿no? Específicamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!